A raíz de las declaraciones del gobernador Rubén Costa sobre el campo en Cahuasi, el director de YPFB, Guillermo Achá, aclaró que el informe oficial del estudio técnico se dará a conocer en un plazo de 60 días. Para aclarar a la población, ayer hemos escuchado algunas declaraciones por parte del gobernador donde confirmaba que el 100% de la producción de lo que va a ser el campo en Cahuasi estuviera en el departamento de Santa Cruz. Esto es algo que hay que aclarar porque el trabajo todavía no ha terminado. No podemos todavía dar esta información oficial en sentido de que si bien se ha terminado el informe de la empresa GLJ, este está sujeto a observaciones que puedan tener ambas gobernaciones. Es en este sentido que hemos convocado a las gobernaciones tanto de Santa Cruz como de Chukisaca, una reunión que se va a realizar el día martes en la Ciudad de La Paz, donde van a poder presentar estas observaciones si es que las existieran. El informe preliminar con la delimitación referencial sí establece un 100% para Santa Cruz, pero hay que considerar que esta delimitación es referencial y que va a ser confirmada por el Ministerio de Autonomía en un periodo de 60 días para poder tener la delimitación de los departamentos de Santa Cruz y Chukisaca, lo que podría también modificar el factor de distribución que se tuviera de la producción de este campo.